Venezuela está a 10 días exactamente del día de las elecciones yo le pregunto a usted que ha visto en esta campaña que ha sentido en esta campaña usted cree que ha mejorado su expectativa quizás sí, quizás sí aunque yo no estoy de acuerdo con el proceso porque creo que no hay condiciones y creo que se va a dar un escenario similar al de Nicaragua lo que pasa es que aquí la incoherencia marca el día de los candidatos evidentemente que lo único que ha aumentado en Venezuela es el COVID el COVID que irresponsablemente muchos del chavismo pero también del G4 en esas grandes concentraciones porque como en Venezuela el cerebro político o de los que tienen la representación política no ha cambiado o sea, estos tipos están por eso es que el país está como está tenemos una generación política trancada o varias generaciones políticas trancadas que no las dejan emerger y entonces tenemos tipos que siguen haciendo campaña como hace 30, 40 años atrás la musiquita, el gentío van y besan a la abuelita agarran al niñito toman café en pocillo sucio en fin lo mismo lo mismo de hace pareciera una copia de las de hace 30, 40 años atrás no hemos cambiado ni siquiera no le han sacado el provecho no voy a decir todos a las redes y entonces esas grandes concentraciones irresponsablemente lo que han generado es COVID hay un nuevo brote de COVID en Venezuela y el remate es que el señor Nicolás decreta dos meses de flexibilización y los empresarios están de acuerdo porque se está muriendo de hambre pero a nadie le importa pues que se mueran los venezolanos que el brote siga y ahí están los colegios que cerraron clases y ahí hay hasta fiebre amarilla en el estado de Monaga esa es la realidad de Venezuela gracias